No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 26 de septiembre. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de los santos Cosme y Damián, mártires. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Lucas, capítulo 9, del 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Porque uno decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Entre el envío de los doce a proclamar el reino con signos y su regreso, Lucas presenta al tetrarca Herodes, envuelto en la duda y en el deseo interior de ver a Jesús, realizando signos. No está claro si solo lo que le inquieta lo que oye debido al despliegue de la actividad de Jesús, o si también por la de los enviados y su exitosa misión. En todo caso, aunque en el texto de hoy no hay indicios claros de que Jesús sea una preocupación importante para Herodes, como si lo era Juan. Su nombre reaparecerá en escena en Lucas 13, 31. Donde se informa a Jesús que él quiere matarlo. Luego en Lucas 23, 6, 12. Se mostrará aún interesado por Jesús, pero quedará decepcionado. Herodes está confundido debido a que posiblemente lo que se dice en el pueblo le llegan diversas opiniones sobre Jesús, desde la comparación con Juan Bautista, con Elías, o algún profeta que había resucitado. Él no sabe a qué atenerse. Reconoce sin aparente remordimiento de conciencia que a uno de esos personajes él lo había decapitado. Pero perplejo se pregunta quién puede ser ese del que oye semejantes cosas y busca este verbo, buscar, usado por Lucas. Es significativo porque hace referencia a un buscar en el nivel puramente humano. Aún acreditar palabras y acciones por medio de signo es una actitud prácticamente perversa. Él persistiría en ella y finalmente lo exigirá cuando tenga a Jesús ante él. Esperaba que hiciera algún signo en su presencia. Pero Jesús se opone a dar signo que evadan la exigencia de la conversión al evangelio. Prefiere pagar el precio del desprecio y de la burla. La posición de Herodes en su conjunto nos obliga a discernir con valentía cómo estamos socializando con cada persona en particular, así como con la sociedad en su conjunto, ya que una de nuestras necesidades más profundas y potenciadas por el espíritu es precisamente la de comunicarnos con los demás, protegernos unos a otros, procurarnos el bien, así como la construcción de una vida digna, en paz y sin temores. Como si ahora el Padre, hablando a tu conciencia, te dice, hijo mío, hija mía. Como la persona de Jesús está causando preocupantes inquietudes, suscitando preguntas, confundiendo a los que ostentan el poder, llegando hasta el palacio de Herodes, yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en mi amado Hijo te comunico no solo una palabra, sino una fuerza que por su eficacia y contundencia provoca, desintala, confunde, pero también anima, pues te hago sentir la necesidad de conocer mejor la identidad y la misión de mi Hijo Jesús. Con toda la firmeza y valentía que proviene del Espíritu Santo, sé una persona que proclama que Jesús no es Juan, ni ninguno de los profetas antiguos que ha resucitado, sino tu Salvador, tu Redentor, tu Liberador, el que destrona a los poderosos y enaltece a los humildes, el que confunde a los que se engríen en su poder y se creen señores sobre la vida de mis amados hijos. Amado Padre, que tu Espíritu Santo nos haga verdaderos discípulos de Jesús, auténticos hijos tuyos, por votores de la vida, que jamás se diga o escuche que uno de los discípulos haya mandado quitar la vida a uno de tus hijos, que nos opongamos decididamente a todo lo que atente contra la vida. Amén. Amén que el Señor le bendiga, que sigan pasando un feliz día.